El alcalde de Calimaldarien en conjunto con el teniente coronel de la policía anunciaron la captura de dos personas que habrían incendiado intencionalmente una motocicleta perteneciente a la Policía Nacional. Este hecho ocurrió en este municipio el pasado 7 de junio, día en el que se iniciaron con las labores investigativas que posteriormente terminó con la captura de los responsables. En el municipio de Calimaldarien estamos aplicando la justicia como debe de ser. En días pasados desafortunadamente unos muchachos toman una mala decisión y es agredir a la fuerza pública. La fuerza pública se debe respetar, la fuerza pública es lo que mantiene a nuestro estado en las condiciones de tolerancia entre todos. Desafortunadamente esto sucedió en nuestro municipio, agredieron a la fuerza pública, agredieron a unos policías y nos quemaron una moto. Pero la justicia llega y en este momento estamos acá con mi coronel para darle el parte hasta el momento que está sucediendo con esta situación. Los hechos inicialmente fueron reportados en el barrio La Ciudadela luego de que la patrulla del cuadrante requisara a un hombre de actitud sospechosa, quien en su poder tenía un arma de fuego. Posteriormente, según los uniformados, fueron acorralados por habitantes del sector quienes impidieron la captura del hombre y la incautación del arma. Se adelanta la investigación en coordinación con la Fiscalía Seccional de UGA, donde se capturan las dos personas responsables de esta conducta punible, donde se le imputan los delitos de violencia contra servidor público, daños en bien ajeno agravado. Es decir, estas personas están a buen recaudo de la autoridad. El juzgado embuga a nuestros jueces de control de garantías, le dan medida de aseguramiento intramuros. Decirle a la gente que gracias por la colaboración, por la información suministrada y finalmente quien comete delitos debe de ser castigado por nuestro Código Penal. Felicitar a la Sijimbuga y por supuesto al liderazgo y a la coordinación de nuestra Fiscalía que siempre está presente en materia de investigación.